Los biocombustibles están poniendo en peligro el planeta. Los biocombustibles supuestamente reemplazarían a los combustibles fósiles. Se les concibió como una alternativa para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero y, por tanto, combatir el cambio climático. Pueden ser producidos casi por cualquier país del mundo sin las limitaciones típicas del petróleo, lo que conduce a la independencia energética de las naciones. Casi cualquier cosa puede ser utilizada para generar biocombustibles, desde una planta en el suelo del jardín hasta los excrementos de tu mascota. Todas estas características se hicieron de los biocombustibles generadores de enormes inversiones, pero luego de varias décadas, los datos arrojan otros resultados. Esta alternativa parece ser un paliativo a corto plazo, pero realmente es un problema serio a resolver. El tema se resume en una elección, elegir entre plantar para alimentar al hombre o para cargar un automóvil. La deforestación de enormes extensiones también son un problema si tenemos en cuenta la emisión de carbono al oxígeno. Quédate y te contaremos en detalle el problema de los biocombustibles y su posible solución. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Pocos lo saben, pero los biocombustibles fueron los primeros en existir como fuente de energía antes que los fósiles. En la historia moderna, la gasolina y el diésel han mantenido a los biocombustibles en los márgenes debido a su bajo precio, pero el origen de esta alternativa energética se remonta hasta finales del siglo XIX y está fuertemente enlazado con la era de los automóviles comerciales. En aquel momento estaban por ser lanzados al mercado los automóviles de motores de combustión interna. Fue el ingeniero y empresario estadounidense Henry Ford el que se planteó utilizar el etanol como combustible para su automóvil modelo T. Los primeros motores diésel funcionaron con aceite de cacahuate. Pero el panorama de los biocombustibles cambió cuando al descubrirse enormes reservas de petróleo, el precio de la gasolina y del gasoil cayó, lo que significó el comienzo del auge de los combustibles fósiles. Pero las condiciones se vieron nuevamente modificadas a partir del cambio climático por los gases de efecto invernadero y el precio del petróleo, que desde 1973 comenzó a subir. La vigente urgencia por la búsqueda de energía limpia y renovable ha provocado el resurgimiento de los biocombustibles obtenidos a partir del procesamiento de residuos orgánicos, tanto de origen animal como vegetal. El material resultante de procesar estos materiales se denomina biomasa y es la fuente de energía que proviene de materiales no fósiles de origen biológico. La biomasa son los restos de los organismos biológicos que han muerto. Cualquier cosa puede ser biomasa, desde restos de maíz o de caña de azúcar, o las algas que aparecen esparcidas en la playa. Por esto es que la producción de biodiesel puede basarse en plantas ricas en carbohidratos como el maíz, las semillas oleaginosas, la soja, el girasol, el trigo y el azúcar. También se puede producir a partir de los recursos forestales como el pino y el eucalipto. Dentro del origen animal encontramos lodos, purines de cerdos, excrementos, desechos agrícolas, comida caducada, grasas y aceites usados. Entre los métodos para producir biocombustibles encontramos la reacción química, la fermentación y el calor. Todos sirven para descomponer los almidones, azúcares y otras moléculas de las plantas, para generar una sustancia aceitosa. Estos subproductos luego se refinan para producir un combustible que los automóviles u otros vehículos pueden aprovechar en sus motores. Existen procesos para producir biocombustibles, pero entre los más utilizados encontramos el proceso por reacción química, cuya meta es generar aceites orgánicos que se producen al convertir los triglicéridos, que son las moléculas de grasa de los organismos, en aceites compuestos denominados ésteres. Este proceso químico para generar un aceite combustible se denomina transesterificación, proceso que hace que las tres cadenas ésteres de cada molécula de triglicérido reaccionen químicamente ante un alcohol metanol. Los productos finales de este proceso son la glicerina y un metiléster de ácido graso, que es el combustible. Este metiléster posee propiedades de combustión debido a que retiene las moléculas de oxígeno. No contiene azufre, considerado un potente contaminante ambiental. Luego de su purificación, con la glicerina residual, se pueden producir insumos para la industria farmacéutica y cosmética. Si un país tiene la capacidad de producir biomasa vegetal o animal, podrá producir biocombustibles. Esta posibilidad hace que pueda existir cierta independencia energética, pues aunque en todos los países existen plantas y animales, no todos tienen petróleo. Los biocombustibles son una fuente de energía renovable porque provienen de un proceso de fotosíntesis, proceso químico y natural por el cual las plantas reducen y fijan el CO2, al transformarlo en carbohidratos como azúcares y almidones. Los dos biocombustibles más utilizados en la actualidad son el etanol y el biodiesel. El primero de estos es básicamente un alcohol producido al utilizar, como materia prima, la caña de azúcar, los cereales y el betabel. El biodiesel se produce a partir de aceites vegetales o animales. Las especies vegetales más usadas para obtenerlo derivan de la palma aceitera y la soya. El etanol representa cerca del 90% de la producción total de biocombustibles en el mundo, mientras que el biodiesel representa un 10%. Producir combustibles en base a tierras de cultivos conlleva a disminuir la producción de alimentos, lo que implica enormes desafíos socioeconómicos. Aún no se ha podido resolver la competitividad del precio y la escalabilidad de producción para siquiera igualarlo a los combustibles fósiles. Otro problema es que se requieren enormes cantidades de agua, escaso recurso para el consumo humano. Además, su aplicación conlleva a una paradoja. Los procesos para producir los biocombustibles consumen más energía de la que generan. El verdadero problema de los biocombustibles. El ecólogo David Tillman dijo, Cuando miro un árbol, sé que la mitad de su peso seco es carbono. Tillman, de la Universidad de Minnesota, es coautor de un estudio en el que analiza cómo el carbono está afectando al planeta. En este trabajo se incluye el peligro inminente de los biocombustibles. El especialista añade, Un árbol terminará como dióxido de carbono en la atmósfera cuando se elimine. La producción de biocombustibles provoca una gran cantidad de desmontes, lo que acaba aniquilando plantas, árboles y vegetación, los aliados del planeta en cuanto a oxígeno. Informes de la revista científica Science concluyen que la conversión del maíz en etanol conduce a la deforestación de la selva amazónica a niveles catastróficos y empeora el calentamiento global peor que el uso de los combustibles fósiles. Tim Sershinger, un experto agrícola de la Universidad de Princeton, declaró, Los análisis anteriores cometieron un error estadístico. Existe un enorme desequilibrio entre el carbono perdido al arar una hectárea de bosque o pradera y el beneficio que se obtiene de los biocombustibles. Para comprender este fenómeno, es necesario saber que las plantas almacenan carbono en sus raíces, protes y hojas, lo que significa que las plantas y el suelo, donde crecen, contienen casi tres veces más carbono que toda la atmósfera. Tillman y sus colegas realizaron un estudio en relación al dióxido de carbono total liberado cuando ocurren modificaciones en el uso de la tierra. El trabajo arrojó que cambiar pastizales por maíz se emite 134 toneladas métricas de dióxido de carbono por hectárea. En este sentido, el ecólogo Joseph Fargeon dijo, Cualquier biocombustible que provoque la tala de tierras probablemente aumente el calentamiento global. El desvío de cultivos alimentarios hacia la producción del biocombustible conduce a una mayor deforestación de tierras a escala planetaria. El impacto se produce de forma global porque las producciones de cada país impactan en la producción de otro, lo que acaba con la deforestación de tierras que aumenta la emisión de gases de efecto invernadero. Tan solo la demanda de etanol en Estados Unidos ha provocado que algunos agricultores siembren más maíz y menos soja, lo que ha elevado los precios de la soja, lo que a su vez ha provocado que los agricultores de Brasil deforesten más tierras de la selva amazónica para plantarla. La producción del biocombustible etanol a base de maíz, en lugar de producir un ahorro del 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero, como alguna vez se estimó, casi que lo duplique. Es decir, se midió que la producción de etanol en Estados Unidos aumenta los gases de efecto invernadero por unos 167 años, lo que arroja que no se está generando una alternativa genuina con respecto a los combustibles fósiles. Pero no solo eso, sino que la producción agrícola centrada en biocombustibles provoca que se produzcan menor cantidad de alimentos, lo que conlleva a su encarecimiento. El aumento de precios reduce el acceso a los cereales y a la carne por parte de las poblaciones más empobrecidas. Por esto es que los biocombustibles son perjudiciales para las personas más vulnerables, así como para el medio ambiente. En palabras de Sershinger, es equivalente a decir que intentaremos reducir los gases de efecto invernadero, reduciendo el consumo de alimentos. Actualmente, un conductor de automóvil gasta en combustible como el tercio más pobre del mundo gasta en comida. Se estima que la producción de biocombustibles ha aumentado hasta un 75% los precios globales de algunas reservas de alimentos y provocado un aumento del precio del maíz de un 70%. Pero no todo fueron datos negativos. Los estudios arrojaron algunos beneficios de los biocombustibles. La producción de biocombustibles es amable con el ambiente solo cuando se producen en tierras agrícolas muy secas o demasiado degradadas para la producción de alimentos, y solo cuando se derivan de plantas nativas. También son más aprovechables cuando se fabrican a partir de desechos como tallos de maíz, restos de madera o incluso basura. En pocas palabras, cuando no conlleve a un plan de deforestación que acabe generando gases de efecto invernadero y otros problemas socioeconómicos indeseables. Existen algunas metas de compañías grandes para reducir estos impactos. La petrolera estadounidense ExxonMobil Corp, junto con Chevron Corp, están investigando cómo procesar materias primas de origen biológico, reutilizando sus propias refinerías. En estos procesos se utilizarían aceites vegetales y biocombustibles parcialmente procesados, con destilados de petróleo, para producir diésel renovable. Ambas compañías reutilizarán sus unidades de refinería existentes para producir biocombustibles. La meta es producir 40.000 barriles por día a un costo competitivo para 2025. Este producto podría reducir las emisiones de dióxido de carbono entre un 61 y 83%, dependiendo de la materia prima que se utilice. Otras refinerías, como Valero, Energy Corp y la finlandesa Neste, han aumentado la producción de combustibles renovables a partir de aceites usados y aceites vegetales. Los excesos de agua para producir biocombustibles están poniendo el peligro al planeta. La gran ventaja de biocombustibles sobre el petróleo es que las materias necesarias para producirlo están disponibles en cualquier parte del mundo. Pero lo que parece una bonanza puede ser una pesadilla si pensamos en las necesidades híbridas de la producción. Cuando el agua, ya escasa en el mundo, entra en la ecuación, los biocombustibles pierden todo su atractivo. Según el Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos, se necesita un promedio de 2.500 litros de agua para producir un litro de biocombustible. Y esto ya es desalentador. Con base en el World Energy Aldug, la tasa media de crecimiento de producción de bioenergía aumenta, un 7% anual. También colabora en el crecimiento de la demanda a otros factores. Por ejemplo, el ambiente político internacional y los precios del petróleo influirán enormemente en la futura demanda de biocombustibles. Se estima que para 2030, los biocombustibles satisfagan el 4% de la demanda mundial de combustibles para el transporte por carretera. A escala global, el agua destinada a la producción de biocombustibles está estimada en unos 44 kilómetros cúbicos, lo que es igual a un 2% del total de agua destinada a la irrigación. Estos 2.500 litros de agua consumen unos 820 litros de agua de irrigación para producir un litro de biocombustible, cantidad equivalente para producir la comida de una persona durante un día. Tan solo en Estados Unidos se necesitan en promedio 28 litros de agua de riego para producir suficiente soja para que un vehículo estándar pueda viajar un kilómetro. El etanol producido a partir del maíz cultivado consume 26 litros en promedio, asumiendo que tanto la semilla como los tallos del maíz se transforman en etanol. En cambio, el agua que se gasta en la producción de combustibles de petróleo convencionales arroja datos más modestos. Para alimentar un kilómetro de gasto en un automóvil, se requiere 0.33 litros de agua para producir petróleo. Pero incluso este dato puede ser algo exagerado, ya que no se tiene en cuenta que parte del agua utilizada para la recuperación del petróleo se extrae de los mismos pozos. Inclusive, las fuentes de petróleo más problemáticas como las arenas bituminosas y el esquisto bituminoso no consumen tanta agua. También es cierto que se necesita vapor a alta temperatura para separar el petróleo de la roca, pero estos procesos consumen 1,37 litros de agua, cantidad menor al consumo para procesar biocombustibles. Recabando estos datos, Ian Duncan, Carrie W. King y Michael E. Weber de la Universidad de Texas, en Austin, han estimado que para el 2030, un 8% del consumo de agua dulce en Estados Unidos podría destinarse a la producción de biocombustibles. Una solución a este problema es utilizar cultivos que no requieran más agua de la aportada por las lluvias locales. La palma aceitera en Indonesia y la caña de azúcar en Brasil se utilizan para producir biocombustibles en grandes cantidades en riego, pues estas tierras tropicales reciben abundantes lluvias. Esto hace pensar que sería mucho más beneficioso para el planeta importar biocombustibles de regiones ricas en agua que tratar de cultivarlos donde no hay la suficiente. Lo que puede asegurarse es que de la cantidad de agua disponible se podrá estimar la viabilidad de un cultivo para producir biocombustibles. Esta cianobacteria puede aumentar la producción de biodiesel en el mundo. Existe una prometedora alga azul verdosa que atrajo una subvención del Departamento de Energía de Estados Unidos por unos 1.5 millones de dólares. Jamie Young, profesor de ingeniería química y biomolecular, está desarrollando investigaciones para que las cianobacterias de las algas puedan modificarse genéticamente para producir lípidos en forma de ácidos libres. Las algas son bastante atractivas como materia para producir biocombustibles debido a su óptimo nivel de fotosíntesis y rápido crecimiento. Demandarían una menor cantidad de agua potable, pueden generar hasta un 64% de lípidos y crecer en aguas residuales, lo que demandaría una menor cantidad de agua dulce. Las cianobacterias son organismos microscópicos prokaryotas que componen a las algas y son las que realizan el proceso de fotosíntesis y generan una buena cantidad de oxígeno. También son eficaces para reciclar nutrientes y captar carbono y nitrógeno atmosférico del agua. Las cianobacterias necesitan modificarse para producir más cantidad de ácidos libres que dependerá de la cantidad de lípidos generados. Los lípidos son un grupo de moléculas biológicas compuestas de hidrógeno y carbono que forman parte de la membrana celular, producen hormonas y, sobre todo, se encargan de almacenar energía. Los ácidos grasos libres secretados por las cianobacterias son importantes porque se recuperan más fácilmente que los lípidos producidos por las algas verdes. Es decir, lo que se intenta es que esta cianobacteria, modificada genéticamente, sea capaz de producir celulosa y azúcar, componentes con los que se podrán producir el etanol y otros biocombustibles. Por medio de este proceso, se pretende reemplazar a los petroquímicos por los productos a base de lípidos, que se pueden convertir en biodiesel de valor agregado. Las cianobacterias son capaces de producir lípidos mediante un proceso natural de fotosíntesis, utilizando la luz solar y el dióxido de carbono atmosférico. El objetivo de este nuevo proyecto subvencionado es comprender cómo se regula el metabolismo de los lípidos en las cianobacterias para diseñar la producción de alto rendimiento de ácidos grasos libres. Para esta investigación se utilizó la cepa Sainechococcus S.P.P.C.C. 7002, una cianobacteria de rápido crecimiento tolerante al calor y al agua salobre. La flexibilidad del organismo lo hace especialmente atractivo porque su crecimiento no compite con la producción de cultivos u otras fuentes de alimentos. La investigación busca optimizar una vía metabólica que es una sucesión de reacciones químicas en las que un sustrato inicial se transforme y da lugar a productos finales. En este caso, se busca maximizar la producción de lípidos para aumentar el rendimiento de los ácidos grasos libres. Lo que distingue a estos organismos y los hace tan atractivos es que se podrían cultivar utilizando aguas residuales y sin fuentes orgánicas de carbono y hasta en tierras que no son aptas para la agricultura. Es de destacar que para perfeccionar las investigaciones se reunieron los mejores laboratorios del mundo. Por un lado, se unieron investigadores de trayectoria como Jamie Young, John McLean, Doc Allen y Bradley Evans, todos con una gran experiencia en la medición de procesos metabólicos. Por el otro, participan los laboratorios de Fleger y Johnson, expertos en biología molecular e ingeniería metabólica de cianobacterias. La combinación de habilidades puede acelerar la investigación, lo que posibilitaría producir biocombustibles a partir de algas sin gastar agua dulce, sin desmontar y sin emitir gases de efecto invernadero. El campo de los biocombustibles debería investigarse más profundamente para ver nuevas alternativas. La meta es encontrar la forma de gastar menos cantidad de agua, evitar el monocultivo y la deforestación. Muchas de estas problemáticas no se tuvieron en cuenta antes de implementar los biocombustibles a escala global. Lo fundamental es pensar que la solución no tiene que ser peor que el problema que se combate. El calentamiento global y el aumento del precio de los alimentos son un problema que genera conflictos. Quizá la utilización de algas genéticamente modificadas sea una solución, pero hay que esperar avances. Científicos han alzado su voz a las máximas autoridades estadounidenses solicitando políticas para asegurar que los incentivos gubernamentales para los biocombustibles no aumenten el calentamiento global. Finalizamos con las palabras del ecólogo Sershinger. No deberíamos abandonar los biocombustibles, pero no se resuelve el calentamiento global yendo en la dirección equivocada. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también aprendan más de cómo los biocombustibles están poniendo en peligro el planeta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida es mejor con la ciencia. Gracias. 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 Gracias.